Hola familia FIT, hoy aquí con una nueva capsulita de ejercicios en casa para trabajar la espalda, este gordito de acá y vamos a utilizar estas mancuernas que pueden ser de 3, 4 a 5 kilos dependiendo de la resistencia que ustedes puedan cargar, ok? Entonces empezamos con el primero, no se les olvide hacer los movimientos lentos y aparte de eso la postura es bien importante, entonces voy a flexionar las rodillas un poco, ok? Voy a ir acá, voy a acercar un poquito más a la cámara, eso, y voy a ir así, aprieto el abdomen, flexiono un poco las rodillas como si estuviera remando y voy a hacer 20 repeticiones, y voy a hacer 10 más, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, serían 20, La siguiente movilación es en la misma posición pero voy a alternar, voy a hacer primero el derecho y luego cambio con el izquierdo, vale? Vamos, 20, todo el tiempo el abdomen contraído, muy bien, 10 más, Eso es, y 10, esa sería la segunda variación, estos ejercicios están bien sencillos para que ustedes se los aprendan y los haga mínimo de 3 a 4 veces por su mano, La siguiente variación voy a hacer aquí de espalda para que vean cómo se mueve la espalda con este ejercicio o para que vean cómo trabajan los músculos con las dos cuerdas, Entonces, voy a abrir, aprieto el abdomen, flexiono un poquito la rodilla y voy a abrir la huesa, 1, 2, eso es, bien, Vean cómo se mueven, ahí es, ese es el ejercicio que tienen que trabajar, sale, 5, 6, 7, 8, 10, 10 más, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10, muy bien, vamos para el siguiente y último ejercicio de espalda, voy a colocar las pesitas hasta arriba, así, y voy a hacer las pesas hasta arriba, así, y voy a hacer los pies, así, y voy a hacer los pasos, y los enciendos, es como un prece, ¿ok? Voy a hacer 20, vamos, sale, vamos, 1, 3, 4, vamos ustedes pueden, 5, 6, 7, 8, Muy bien, diez más. Muy bien. Eso es. Uno más. Y listo. Bueno, amiguitos, con estos ejercicios, por favor, háganlos preciosos. Deliciosas. Mínimo de tres a cuatro veces por semana y siempre combinando con una muy buena alimentación. Y no se les olvide, sin email, mis redes, Instagram, Audrey69 y en YouTube que me consiguen como AudreyRinggo.